¡Juakitiiiii! ¿Qué pasa? ¿Qué me gritas? Te voy a decir la verdad y te voy a dar una advertencia. Eres la primera persona española con la que hablo. No me lo creo. Entonces tengo mucho miedo de que digas algo o yo diga algo y no me entiendas o yo no te entienda. ¿Y qué vamos a hacer? Tú tranquilo que yo ya… Yo solo te aviso, ¿vale? De que coger significa agarrar algo en español. Esa sí me la sé. Solo quitándonos eso de en medio, ya el resto debería de estar bien. No te preocupes. ¿Cómo estás hoy? Es la primera vez que te hablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué siempre nos gritamos en Twitter? Siempre nos escribimos en mayúsculas. Mira, así hablo yo. Yo mando con puras mayúsculas y… Perdón, perdóname… La verdad, así hablo yo. Yo también te contesto gritando la mayoría de veces. Quackity es como se dice, ¿no? Es como se pronuncia bien. Sí, sí, sí. Así se dice. Quackri. 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 Ay, hablas bien chingón el inglés. ¿Has visto? ¿Has visto? No, mira, está bien. Está bien. Yo creo que… Como de manera de introducción… Sí. Yo lo que quería hacer era enseñarte a jugar Roblox. Porque yo he visto… Tú ya has estado en Roblox, pero has estado jugando… Yo he jugado Roblox desde que tenía como 10 años. Yo sé todo de este juego. Espérate, ¿cuántos años tienes tú, Quackri? Veinte. Ve… O sea… Lleva 10 años existiendo el… Sí… Sí, sí, sí. O sea, ya le sé. Ya le sé muy bien. Yo cuando dije… Voy a jugar con el Rubius… Yo dije… No sé si va a haber una barrera cultural. Porque yo nunca he jugado ni he hablado con alguien de España, ¿no? No te preocupes. Entonces… Sí, mira. Yo creo que para yo sentirme a gusto… Vale. Vamos a jugar este juego. Déjate lo mando. A ver, a ver. Vamos a ir a México, Rubius. La colonia. Me vas a enseñar tu cultura. Me sirve, me sirve, me sirve. Mira, tengo… Tengo una historia para ti. La verdad es que… No sé si ves mi nombre. Eh… Lo puedes leer, por favor. Alfa Kenny Buddy. Alfa Kenny Buddy. Ay, Rubius. Alfa Kenny Buddy. Eso es una grosería. Eso es una grosería. No digas eso, Rubius. ¿Por qué? No digas eso. Alfa Kenny… Alfa Kenny Buddy. 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 Gran nombre. Ostras. Ojo, eh. El nombre Quackety está censurado en todo Roblox. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Me peleé con ellos. Me peleé con ellos. ¿Con los creadores? Con los creadores. ¿Por qué? Me odian mucho. De hecho, estoy muy sorprendido de que esta cuenta no me la hayan suspendido ya. Alfa Kenny Buddy. Me encanta ese nombre. Mira, es que hace muchos años, ellos tenían unos foros. Ajá. Estos foros eran muy estrictos. Uy. Entonces, yo en ese entonces, yo tenía como 600 vistas. Y yo le dije a todos, hay que publicar la misma cosa en los foros. Y bueno… Espérate, ¿hiciste spam en los foros de Roblox? Ajá. Spam. Yo les voy a hacer spam. Ah, no. Eras uno de los niños que hacía spam. No. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Tenía como 15 años. Ah, bueno. Ya maduré. Ya soy una persona diferente. Ya, ya. Pero en ese entonces, yo le dije a todos que fueran y que le dieran spam. Que le dieran spam, like y todo. Si tú escribes Quackety en cualquier parte de Roblox, está como censurado. A ver… Quackety. Sí. ¡Es verdad! Mira, ya te vi, ya te vi. Estás brincando, mira. Acá estoy yo. A ver, alfacenibadi. Uf, te ves… Madre mía. Eres… Eres precioso. Sí. Ay, gracias. A ver, estate quieto, estate quieto. Quiero verte la cara. Oh… Juicy. Dios santo, pero ¿qué es esto? Juicy. ¿Qué es esto? Juicy. Muy sexy, ¿no? La verdad me puse muy sexy. Dije… Dije, va a venir el Rubius. Ah, pues yo… Yo estoy con pelos de… De otaku. Raspados, espérate. Raspados y gloras. ¿Esto que son helados? Sí, sí, sí. Es hielo. Es hielo con bacterias. Pero la bacteria le da un sabor muy, muy bueno. Eh, tú sabes que a mí cuando fui a México… Yo fui a México una vez y… ¿Cómo fuiste? Sí, me gustó mucho. Todo el mundo me dijo, no comas comida de puesto. En plan, no… Yo quería comer tacos, ¿sabes? Quería comer tacos de… Ajá. De un puesto de estos callejeros y me dijeron que no. Que mi tripa… ¡No! Mi tripa europea no podía soportar lo fuerte que era la carne en México. ¡No, mamá! Te lo juro. Te mintieron, te mintieron. No, no te creas. Yo… Después leí en internet y dije, ah, pues puede ser. Pero solo la comida callejera, en plan, como esto, ¿sabes? Pero me quedé con las ganas, macho. No, esto está muy bueno. Esto está muy bueno, mira… Interactuar. Este… ¿Me cobran 25 Robux? Sí… ¿Robux? ¿De verdad me cobran… O sea, me cobran dinero real por comprar… La vida no es gratis. La vida no es gratis. ¿Acaso…? ¡Ay! Yo te vi en la lista. Tú sí lo puedes comprar. Compra, compra. Compra. Mira, yo no sé si viste, pero los sabores vienen en… No sé qué… Sí, lo veo. ¿Sabes qué es la mayonesa? No, claro que sí que es lo que… Pero… Ah, verdad. Lo rojo es ketchup. Lo azul es… Era una fruta así en plan… El blueberry. Vaya azul, vaya azul, vaya azul, vaya azul. Sí, sí, sí. Blueberry, blueberry. Ok. Y esto es… Esto es algo así pistacho, algo así pistacho. ¿Pistacho? ¡Ah, no! ¿Cómo pistacho? ¿Eso cómo va a ser pistacho? No, no, no. Eso es limón. Ah, claro. No, lima, es lima. Es lim… No, limón. ¿Cómo le dicen a lo verde? A lo verde es lima, lima. No, el verde es limón. ¿Ah? No, no, no. El amarillo de toda la vida es el limón. No, el amarillo es lima. Vamos a ver, vamos a ver. Estás equivocado mucho. Vale, busca ahora mismo en Google limón, por Dios. Denme la audacia de decirme que esto es verde. Ponle limón, México. Ponle limón, México. Ponle limón, México. Ponle en imágenes y vas a ver qué te va a parecer. Mira. Chécale. Eh… Vale, y la lima… Esto es como… Si me quedaste humillado, perdón. En algún sitio el aguacate lo llaman palta. ¿Dónde es eso? Porque me parece… Me parece en plan una aberración también. En plan que al aguacate se le llame… Porque el nombre original es aguacate de toda la vida, ¿no? Claro, claro. Pero en algún lado decidieron ponerle palta. Si lo compraste. Tengo una chamoya. ¿Me lo tomo? ¿Me lo tomo? Sí, claro, claro. Dime a qué te sabe. ¿Cómo me lo tomo? Ahí… No… ¿No me lo puedo tomar? No, no sirve, no sirve esto. No sirve. Si no me estás enseñando a comerme esto. Me acabo de gastar. Dios real en una chamoya que no sé ni para qué sirve. Esta es la Conalep. Esta es la escuela más prestigiosa de todo México, eh. Ah, ¿sí? Si tú entras al Conalep, tienes mucha suerte. Irá, ahí están los uniformes. Ponte un uniforme del Conalep. Ah, son como los uniformes de Squid Game. A ver. Te los pongo a cerrar. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Rubius, no me veas. No me veas. Oh, estás divina. Estás divina. Estás divina. Estás divina, Guaqui. Dicen que del Conalep siempre sales con un hijo. Así dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé. ¿Con cuántos años entras aquí? No te voy a decir porque ya mi comentario va a sonar raro. Claro, por eso te pregunto, por eso te pregunto. Oye, tú juegas fútbol mucho. A la gente de España les gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí, somos los mejores en el fútbol. Guiño, guiño. No, no, no. A ver, a ver. Pero nosotros tenemos a Chicharito. Chicharito Hernández. Ajá, ajá. Ah, bueno. Nosotros tenemos a… ¿A quién tenemos? ¿Qué equipo te gusta más? El Real Madrid. Madrid. De equipos españoles, a mí me gusta Barcelona. Joder. Lo haces para chicharme, ¿a qué sí? Lo haces para… ¡No, no, no! No, no, no. Yo me vine aquí pensando que me ibas a enseñar tu cultura y te estás riendo de mí. No me estoy volando, Rubius. ¿Viste Temón? Nebería pañetería. Estos son los pesos. ¿Has visto los pesos? Cuando fuiste a México, seguramente he visto los pesos. Ah, acabo de coger uno. Banco de México, sí. 100 pesos. 100 pesos cuántos euros son. A ver si sabes el cambio. Ay, no sé, no sé. Yo no sé los euros. A ver. Son 5 dólares estadounidenses. Sí, así es. 5 dólares. Bueno, qué lío, ¿no? Esas son las casas de México. Yo no sé si se ven igual en España. Flicky Plaza. Eh, Flicky Plaza. ¡Ay, mira! ¡Ese es el doctor Simi, Rubius! ¡Ese es el doctor Simi! ¿Qué es esto? Bueno, ¿esto qué es? A ver, explícame. Farmacias similares. ¡Es mi cultura, Rubius! ¡Es mi cultura! ¿Pero qué es un médico? Un médico muy conocido en México. ¡Hala, hala! ¿Cómo se mueve todo? Esto es increíble. Pero se me hace raro que en una farmacia tengan que vender… O sea, una farmacia es algo que todo el mundo necesita. En plan, ¿por qué tendrían que hacer publicidad en una farmacia? En plan, de aquí vendemos los mejores… Los mejores… Los mejores medicamentos. Los que más te colocan. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mira, Dios, 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 Dios! ¿Cómo se venía, menudo twerk? Mira, este es el equipo de la América. Es el equipo… ¡Ah! ¡Peor de México! ¡Peor! El peor equipo. El peor, sin duda alguna. Uy, eso a lo mejor ofende a mucha gente, ¿no? No, 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 no. A nadie le gusta la América en México. A todo el mundo concuerda que América apesta. Todo el mundo concuerda, todos. Cuando estés en México, vas a ver esos cartelitos arriba, ¿sí ves? Eh… Esta casa está protegida por Dios y una arma. Así es, sí. Entonces, sin permiso que conocerás a ambos. Pero esto está en cada casa, ¿no? En casi todas las casas de México. Bueno, en los barrios más peligrosillos, sí, ahí están. Me sirve, me sirve. Pero es una tienda también de ropa. No, no, no ropa, pero electrónicos, ¿no? Muchas veces son electrónicos. Ah, mira, mira, es verdad. Y ahí… Compus, Gamer… Tiene todo… Ah, vale. En España tenemos uno así también, en plan que tiene como cosas frikis, ordenadores y tal, y se llama Fnac. ¿Fnac? Fnac. 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 Y hay gente que lo llama Fnac, Fnac. O sea, nadie sabe muy bien cómo llamarlo. ¡Pueso feliz! ¡Ah, los pollos hermanos! ¡Sí, sí! Este es nuestro KFC, este es nuestro KFC. ¡Hala! Pero esto… Lo de pollos hermanos, entonces, de Breaking Bad es una copia, ¿no? Sí, claro. Nos copiaron a nosotros, nos copiaron todo… El pollo feliz, os robaron… Nosotros los españoles, os colonizamos… En fin… ¿Cómo? Nada, nada, esto… ¿Cómo? ¿Cómo, Rubius? No, dijiste algo, dijiste algo, dijiste algo muy importante… Dije que quiero ir a ver al señor de la farmacia. ¿Cómo se llamaba, decías? Ah, ok, el Dr. Simil, el Dr. Simil. Ah, el Dr. Simil. Ah, mira, estos son los dulces de todos los niños en México. Se llama Ricolino. Ricolino, sí, sí, sí. ¡Ah, cómo se llama la de España! ¡Ah, cómo se llama la de España! También tienen literalmente el mismo logo, ¿eh? ¡Jaribo! Bueno, Jaribo es más de general, ¿no? De todo el mundo. ¿Jaribo? No, 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 eso no tenemos en México, la verdad. Rubius, tienes una perspectiva… Siento que piensas que España es el mundo y Rubius, perdón, pero no es… Pero si eres tú el que tiene la audacia preguntarme si en España tenemos carnicerías. O sea, tú has sido en plan de… ¿En España tienen carnicerías? No, no, no tenemos. Matamos a los jabalíes, a los cerdos, los matamos con la mano y nos los cocinamos nosotros. Oye, y en México sois muy religiosos, ¿no? Sí, 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 sí. El catolicismo es… Es gigantesco ahí. ¡Ah, mira! Hablando de… ¡Mira! Mira… La iglesia, vamos, vamos a verla. Sí, es una iglesia o un lugar donde los candidatos pueden hacer campaña. Ah, se usa para hacer campaña también las iglesias. Sí, también, también. ¿Cómo son las campañas políticas en España, Rubius? Es un circo. O sea, en vez de una iglesia parece un círculo que lo hacen, así que… No me… Uf. En España tienen… ¿Cómo se dice? Panteones. Donde ponen a la gente muerta, la gente que ya se murió, la ponen… Ah, cementerios. Así, bien hondo, sí. Ah, cementerios, sí, sí, sí. Sí. No, no, las enterramos, no las enterramos directamente, los dejamos ahí que se puduran en la calle. Ahí los dejan. Claro. Rubius, vamos al motel. Sí, pero que no nos vea el diablo. ¿Tú sabes que es un motel? Sí. ¿Sabes lo que son los clubs de carretera? Sí, es cuando estás muy cansado y te tienes que dormir rápido. Claro, sí. Y tienen muchas luces rojas y rosas. Sí. ¿Tú has ido mucho de esos? Sí. Sí, suelo ir. Siempre que me canso, cuando viajo, siempre me suelo dormir en un sitio de esos. Muy bien, qué bueno. Eres muy responsable. Acá son las casas, acá son las mejores casas, acá es donde te diviertes más. Aquí es donde vives tú, ¿no? Sí, aquí es donde vivo yo. Ajá. Mira, Rubius, esto es una parte muy grande de nuestra cultura. Sí, en la virgencita. En la cama del tigre. Ah, la cama del tigre y la virgencita. En la cama del tigre, Rubius. Rubius. Cuando vengas a México, yo mismo, yo personalmente te voy a regalar una cama del tigre. ¡Me estoy bañando! Esto lo tenemos también en España, pero en vez de Coca-Cola pone Mao, que es una marca de cerveza. ¡Mao! ¡Mao! ¿En serio? Sí, literalmente las mismas mesas. Coca-Cola tiene más poder que el gobierno en México, la verdad. Me lo creo. ¿Qué tal te gustaron las casas? Muy bonitas, ¿no? Muy bonitas, muy bonitas. Ojalá tener una cama contigo, la verdad. Mira, aquí está el IMS. ¿Tú sabes qué es el IMS? Eh, IMS. Instituto Mexicano de Seguridad Social. De Servicios Sociales. ¡Rubius! ¡Rubius! ¿Y sabes? Es un hospital, entonces. Sí, sí, sí. Es un hospital con lista de espera de varias semanas. Ajá. Vale. ¿Es privado o algo así o es público? No, es público, es público. Ah, vale. Sí, es para todos los mexicanos. Tenéis salida pública, ¿no? Ahí. Muy bien. Esquites, eso tiene pinta… ¿Eso es una mazorca con azúcar? Sí. ¿Con azúcar? Sí. ¡No! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡No seas irrespetuoso! ¡No seas irrespetuoso, por favor! ¡Rubius! ¡Rubius! Mira, Rubius, este es el Palacio Nacional. ¿Tú sabes qué es el Palacio Nacional? Donde vivió el presidente. Así es, así es. No tenéis reyes, ¿no? En México. ¿Ustedes sí? Eh… Bueno, en España sí. ¡No! ¡No me digas! ¿Cómo que reyes? Tenemos reyes, príncipes, un castillo… ¡Príncipes! ¡Castillos! ¡No! Vivimos en una película de Disney. Es un sistema medio anticuado, ¿no? Sí. Sí, pero tampoco puedo hablar mucho de eso porque también pueden pasar cosas si hablo de los reyes. Mira, este es el Tianguis. ¿Tianguis? Tianguis, así le decimos. Es como un mercado. ¡Oh! La colonia, camisa. Me la compro. Me la pongo. ¡Oh! La colonia. Mira, te presento la coca de piña. ¿Coca de piña? En México tenemos la coca de piña. ¡Oh! ¡Qué envidia! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Hala! ¿Sabes que en Japón existe la Fanta de uvas y está riquísima? ¿En serio? ¿La has probado? La probé, sí, en Japón. Nada, me estás vacilando. La gente se está riendo. La gente se está riendo. No, no, no. Te la dan gratis en la calle. Voy a buscarlo ahora en Google. Como sea mentira, te cuelgo. Parece una botella que está meada. Esto es fe. Vale. Te cuelgo. Rubius. Rubius. ¿Recapacitaste? Rubius. Me pasaron la información mal. Televisa. Ah, esa… Ese es el canal tan popular vuestro, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya quién sabe. Ya ahora… Ya ahora es canales como Luisito Comunica… Ah, se ha comprado también un canal de televisión. Capaz. Sí, sí, sí. Sí, sí. Este es Mamá Lucha, creo que le dicen. Mamá Lucha. Mamá Lucha. Está mamadísima, eh, la Mamá Lucha. Sí. Está mamadísima. Está mamadísima. Mamá Lucha. Esto es como nuestra versión de Walmart. Ajá. ¿Ustedes tienen Walmart? Ah, no, no tenemos Walmart. ¿Cómo se llama la tienda esta, Mamá Lucha? Tesco. Bodega Aurrera. Ajá. Mega Aurrera. Sí, sí, sí. Ah, le dicen la Mega. Nosotros tenemos Carrefour, Mercadona… Eh, qué más, qué más, qué más… Eroski. Autolavados… San Juan. 100% escuba activa. Cargues Castler, tu mejor opción. Mira… Ah, está bien fuerte, está bien fuerte. Mira… Vale. En la Sison en México… Ah, nosotros en España no tenemos autolavado. ¿Qué? Tenemos que esperar a que llueva para que se laven los coches. No me digas eso, ¿no? Eso no es cierto, eso no es cierto. Lo es. Tú me estás mintiendo, tú me estás mintiendo. ¿Cómo van a esperar a que llueva? No, 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 eso es una mentira, eso es una mentira. Me estás mintiendo. Es que tenemos sequía, tenemos sequía. Un segundo, Quackity, creo que me están trayendo a la cena. Que sepas que mi hermana, Quackity, es súper fan tuya. ¡Oh! ¿En serio? Sí. ¿Quieres decirle algo, Quackity? ¡Hola! 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 ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Dice Rubius que eres fan mía. Muchísimas gracias, te lo hago. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti. Sí, gracias por ver mi contenido. Mira, hoy me puse con Rubius y le estoy dando un tour de México. ¿Tú has ido a México? No. Te lo recomiendo mucho, te lo recomiendo mucho. Pero muchísimas gracias por ver mi contenido. Te lo hago muchísimo. Muchas, muchas gracias. Gracias. Adiós. Está fangirleando fuerte. Qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. Ella también lleva jugando a Roblox años. Sí. Sí. Y nunca lo he entendido. Mira, aquí está tu Fanta de uva. ¿Cómo se llama? Frutti. No, se llama Fanta. Se llama Fanta. Se llama Fanta. Ah, nuestro jugo es Jumex. Jugo mexicano. Jumex. ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez en España? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Tomé un zumo de piña de estos que me encantaban, ¿sabes? Ajá. Y era igual, un brick de estos. Y dentro, o sea, estaba viviéndolo contentísimo porque estaba con mi zumo de piña y de repente noto algo duro. Y era como un trozo negro de piña que estaba adentro, asqueroso. Joder, no. Te lo juro. Desde entonces no he tomado más zumo de... Me compro ahora solo zumo que viene en cristal porque si no, no se lo cae ahí dentro. Ah, mira, usualmente cuando te roban en México, se te acercan con una moto así, te sacan la pistola y tú les das la cartera y el celular. Ese lo he visto, ese lo he visto. No lo he visto, pero he escuchado historias, he escuchado historias de eso. Sí, sí, sí. Muy turbio. Me encanta que te rías con esto, en plan de… Sí, aquí nos sacan la pistola. Este, Rubius, chécate, no sé si sabes de qué son estos tacos. Adivina, quiero que adivines de qué son los tacos. A ver, los que están aquí en la mesa, no me lo digas. Sí, sí. A ver, te voy a decir sinceramente que parecen tacos de salmón quemado. O sea, es lo que parece, ¿vale? ¡No, Rubius! Sé que no lo es. Seguramente sea… De perro o de pastor. ¡No, Rubius! ¡La gente del chat me está diciendo de perro! ¡Esos no son de perro, Rubius! No entres, Rubius, no entres, Rubius. Adentro hay algo muy inapropiado. No entres, no, Rubius, no entres. Pero si Thanos no es inapropiado, Thanos es un… Rubius. Déjame… ¿Qué escondes ahí? ¿Es Shrek? Es Shrek. Déjame verlo, por favor. Quiero verlo. Completamente. No, Rubius, no. Completamente. Lo tapo, lo tapo, lo tapo con el taco. Ya está, lo estoy tapando con el taco. Ahora puedo verlo. Ok. Ahí está. Oh, Dios, Santa Virgen María despatarrada. Ya vimos todo México, Rubius. Sí. ¿Qué opinas de México? Muy bonito. Quiero visitarlo en la vida real, fíjate. Sí, 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 sí. Quiero ir a la… a la escuela de fresas, después comerme un taco que haya en la calle, ir a la IMSSS, pedir cita, esperar seis meses y después terminar del estrés en la farmacia con el tío que baila para comprarme unos antiestresantes. Ese será mi plan cuando vaya a México. Lo averiguaste, lo averiguaste muy bien. Nunca he sabido a alguien que se acostumbrara tan rápidamente a la cultura mexicana, pero lo has hecho de una manera excelente. Muy bien. Rubius, nos están asaltando, Rubius. No sé por qué tiene un arma ese hombre. Suelta la cartera, suelta la cartera, Rubius. Manos arriba. ¿Hay algún emoto de manos arriba? Le doy mi taco, le doy mi taco, señor. No, no. Hostia, la cago. ¡Aaah! ¡Corred! Esto es la México real que no querías enseñarme. Susususcríbete y dale a like si quieres. Susususcríbete y dale a like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni.